Señores Bici Expo, un chorro de juguetes, un chorro de bicicletas y no nada más esto. Este tipo de servicio, este tipo de, ¿cómo podríamos decirle, transporte electrónico? Estoy con... Gustavo Cerret, representante de OneWheel. OneWheel, Gustavo, ¿en qué consiste? Cuéntanos. OneWheel es un transporte inteligente, eléctrico, 100% ecológico, listo para la ciudad. Es un transporte urbano. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en cargar la batería? Con la carga de una hora podemos recorrer 24 kilómetros. Ok, pues les cuento, la verdad no está fácil, pero yo me acabo de subir, no tengo más ni más de tres minutos y miren, pues no hay brillantitos, pero yo lo estoy haciendo. La verdad está muy fácil. La gente que lo quiera encontrar, ¿cómo lo hace? Lo buscan en OneWheel México, también en el distribuidor Esportia. Si ven a Alan, que es mi hijo que está por aquí jugando con él. Alan, por favor, que tiene 14 años, acaba de empezar y por favor demuéstrenos cómo funciona. Bueno, señores, pues se están viendo, esto se trata, es un balancín, está bonito, está padre. OneWheel, ya lo saben, uno de los productos que nos encontramos aquí, jugadores en Biciespo. Yo soy Edgar Domingoza, tiburón. OneWheel. ¿ procedure de ingresos? OneWheel, ya lo buscan en una structure. Gracias por ver el video.